Hola banda, hoy vamos a hacer algo muy especial, voy a jugar Icewind Dale en español, entonces vamos a ponerlo en español, porque español vamos a hacer una primera partida, inflexión de grupo, ataque furtivo en modo historia, vamos a ver la peliculita porque a mí lo que más me gusta de todo esto son las películas, dicen que la historia es el maestro, la mejor maestro es que las historias de las años pasadas defienden quiénes somos en el presente y quiénes somos directos, dicen que en tales historias cada vez nos estimulará a todos con la vida de la verdad, os contaré de una de esas historias, es una historia bastante familiar para mí, pues me he pasado casi inalguida, con tantas piezas, enterrándola aquí en este día, ya sé que he activado sus pasajes, estudiado en cada línea, llevando cada palabra, la memoria, ¿está? ¿ahora? ¿ahora? Encontré al fin de respuestas. Nuestra historia en el lugar norteño de Perú, conocida como el Valle del Viento, es una tierra congelada y pura y pura, apartada de las, con una pared en picos desiguales, llamados la espinazo del mundo. Durante siglos, nos llegan a los lados de vallas, de casa para pocos bárbaros, de Urdgaard y Rathgett. Apilados en poco espacio, en los comunidades los bárbaros vivían una vida libre, orgullosos y curiosamente independientes. Hace un día que un archimago llamado Aracon llegó al Valle del Viento. Con un ejército de mercenarios, Aracon empezó conquistar el norte y forzaron los bárbaros fiedos a la extranitud. Las largas semanas de batalla continuaron, con grandes suministros de los compramos de estos años. Y ahora más oscura, un bárbaro llamado Gerard se adelantó y expuso un consejo de todas las tribus del norte. Un raro respetado, Gerard refugió al consejo para que dejara a su lado sus diferencias y que subiera contra Aracon. Fortalecidos por este nuevo propósito, los bárbaros siguieron a su nuevo líder. El poder combinado de los hombres del norte resultó en un punto en contra de Aracon, que le había contado con la división de las tribus. O la trasera de Gerard los bárbaros rompieron el ejército de mercenarios de Aracon, forzándolo a la extranjera. Finalmente retirarse. Cuando se ejerce cosas desmoronantes sus ojos, Aracon tuvo tiempo para un muy fuerte desesperado antes de que sus enemigos caieran sobre él. Aprovechando el poder que le quedaba, el archmago rompió a sus lindecos. Uno coincide que abrino puerta y los infiernos. Los desesperados de victoria del archmago rompieron el chileo del terror, cuando en formas horretas y conocidas de los demonios se contagianzaron. La aparición de los demonios se equipó a los provocantes bárbaros y obscenarios al vivirse codo a codo para quitarlo en la luminasa. Los enemigos cargaron la puerta para devolver las propiedades de los demonios. Con su gente cayendo al recorredor, el chamán bárbaro de Gerard vivió a servirlo desde la bárbaro de pie de cubierta de sangre en el canto del tallo y vio a una figura solitaria. Gerard vivió a esa visión como salvario de sus dios templos y en ese instante supo que debía hacer. Invocando a su dios, el agua a través de la formación de los demonios se seleccionó por su cuerpo. Cuando la sangre de Gerard subió por las energías de la puerta, una explosión de luz planta subió el campo de batalla. Cuando la luz subió, los demonios habían desaparecido y la puerta estaba cerrada. En su lugar, un disco de piedra sólida suspendido en el aire, congelado en el centro del disco estaba en el campo de Gerard, encerrado en su momento final de agonía en su momento final de triunfo para toda la eternidad. Pero este no es el fin de nuestra historia. Es el comienzo. es el que viene muy grande. Es el que viene muy grande. Bueno, vamos a hacerlo de un jugador, vamos a una nueva partida. Vamos a volver a los riesgos. ¿Qué está pasando ahí? Amperando negatitos, vamos a crear a nuestro equipo, vamos a empezar con mi queridísimo Nanda Durán, porque te amo cabrón, y te vamos a hacer que te vamos a hacer con Nanda, queremos a Nanda, vamos a hacerlo, y le gusta a Nanda más que nada, somos el lagarto, ah no, enanos, tenemos el enano, tenía un enano, a ver, son personajes de Nanda que le gustan, vamos a hacer un enano, y lo vamos a hacer, enano, ahhh, guerrero. Guerrero guerrero, vamos a hacer un enano, y vamos a hacer un enano caótico, bueno, el decido, atributos, ahhh, bueno, inteligencia no nos hace mucha falta con el enano, sabiduría menos, carisma está bien, destreza, constitución, vamos a ver nuestro límite, ahhh, destreza, fuerza, como se ve que gira, vamos a darle, lo que me gusta con los granos, que es el No hay nada. Y... No hay nada. Y vamos a darle... Ese es Nanda. God's Grant Me Strength. Nanda es la... Ok. Nanda es el otro tipo. Luego vamos a hacer a nuestro queridísimo Valera. Valera siempre usa semielfos. Uno con una barbita, creo. Y le gustan ladrones. Le gusta Bandai. Y le gustan ladrones, le gusta Bandai. Ladrón, ladrón. Ladrón de ladrón. Ladrón de ladrón. Y le gustan un poco de las fantasas. Y le gustan un poco de las fantasas. De estresas. No, no. No, no. La actitud es, bueno, en el primer nivel lo que más nos va a hacer falta es, esconderse y las sombras para derrotar a los orcos y a los goblins, y las tratas son más bien el, si, ruta, sigilo, es lo que le gusta de más el muy de Valera, a nada, estas, y le gustan las espadas creo, y los albos Valera Bueno, no podemos poner a Valera sin poner a nuestro queridísimo Uriel, no, perdón, a Rubén, y Rubén solamente juega una cosa, y saben que le gusta jugar a Rubén, bueno, dos cosas, paladines y bárbaros, pero usar un paladar, Ah, este es muy bueno Valano Alimento Claes paladino Caballero, casi... cazador de nuestro cuento llen Conciendo Alimento legal bueno con atributos, carisma, inteligencia, fuerza, destreza. Ah, tambien es para ganar un largo y le gusta, esta bastardo, esta suave, siiii, y que esta suave. Aquí he venido. Doctor Benjamin, Rubén. Luego vamos a hacer a nuestro queridísimo Uriel, y a Uriel le gustan los Rebels. Vamos a darle un semi elfo de vida yo creo, druida, vengador, totemico, cambia formas, vamos con vengador, movimiento, neutral, madero, atributos, vamos con vengador, y 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 que le vamos de y 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 yo voy a usar lo que siempre uso que es un gnomo y 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 Ahí está Ahí me agresa Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tengo mis tanques enfrente y mis magos más débiles atrás. Ah, no, esta es una guerrera. Ella tiene que ir para el frente. Es tú, chiquitada, vienes para acá. Sí. Entonces vamos a ver cómo está el equipo. Ay, perdón. Lo muestro. Es la formación de T. Esta formación está diseñada para defender al mago, que soy yo, por supuesto. A mi druida, que es su biel. Y a Valera, que es mi ladrón. Pero Valera está bien, porque él lo va a usar para el scout. Y esos son mis guerreros más fuertes. Entonces, tres guerreros y el resto es defensa. Y el principal hechicero aquí voy a ser yo. Entonces, bueno, yo iré, Uriel y yo. Pero vamos a equiparnos primero. Porque tu presión en este juego es la clave. ¿Qué es esto? ¿Vienen más bárbaros a mi tienda? Sin duda, con nada más que comerciar. Unas pieles de lobo y algunas piedras pulidas. Está bien. ¿Qué queréis? Creo que se equivocáis, amigo. No somos bárbaros. ¿Se me equivoco? No lo creo. Todos vosotros, los dominios, me parecéis sin pares. Malolientes e incivilizados. Apuesto que no sois de aquí. Soy Poma Amgrasir, enviado diplomático real de Calim Shani, eminente supervisor de rutas de las caravanas del norte. ¿Usted perdone, su señoría? No tenía ni idea. Claro. Sí, bueno. De donde vengo hay un manual en que me hace otro arma por insolencia. Me gustaría que tenéis ver la venta. Bueno, creo que... Creo que me alcanza para armaduras. Armadura. Y armadura. Este necesita armadura de cuero techo. Porque el ladrón es de armadura de cuero. Y yo estoy bien. Nada más necesito un pequeño... Modesto. Se me olvidó que me saqué... La onda. Y un montón de estas. Esas siempre las compro porque cuando encontramos tesoros hay que usarlas. Ok. Creo que este usa... Creo que este usa... El segundo que es es Rubén. Fada larga. Fada larga. Me gusta, obviamente, el escudo. Y arco. Largo. Bueno, ahí está. No me acuerdo. Bueno, este loco gusta... Mangual. Creo que aquí lo llaman Mayal. No sé por qué. Pero Mayal... Vaya está pesada. Hay... Y obviamente un escudo. Y obviamente un escudo. Esta es mi... Romina. dijimos que iba a usar que iba a usar de Romina martillo de guerra martillo de guerra y también usaba la no creo que era algo arco largo o donde va ya esta ligera a ver ballesta ballesta, ballesta, ballesta ballesta ligera ballesta ligera porque se quita este era cimitarra rodela cimitarra y creo que era arco arco corto, no, onda este era hay que usaba este güey espada larga y arco largo ok, perfecto espada larga y arco largo tenemos un escudo pequeño ya no hay escudos grandes espada larga arco largo y las flechas creo que son todos a ver a ver armadura escudo espadito arco una dos y tres a ver tu pesquito tu armadura tu espadito tu escudito tu armadura tu armadura tu armadura tu escudito tu casquito este es de aquí resta de aquí no este es a parte de un escudo ¿verdad? Sí a parte de un escudo de un escudo A ver, ¿qué me falta? Me falta un casco para ti, un casco para ti, un escudo para ti y un marco para ti. Tres cascos y un escudo. Tres cascos y un escudo para ti. Tres escudos. Tres escudos. Vale. Ok, ahora sí, vámonos. Ah, oh, una cosa que hay que hacer, hay que, bueno, vamos a tocar. Hay que darles inteligencia. ¿Como es el casino? Ok. Ok. Como es el casino? No. Ok. Gracias por ver el video. 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 Este va a ser... Ladrón agresivo. Este va a ser... Ruida ofensivo-defensivo. Este va a ser... Vamos a decir... Clérigo... A ver cómo nos va con esto. Vamos a tratar de matar a los goblins que están aquí, a ver si podemos... A ver cómo nos va. Ahí, los goblins que hay que matar aquí. Hola. Ir más despacio. Aquí estamos. Rápido. Tenemos que ir buscando el Oscar. Hay monstruos en la aldea. Casi me devoran. Hay monstruos, monstruos. Un monstruazo. Un monstruazo. Cuando los vi... Lo abandoné todo ahí y salí corriendo. Pero no me perseguían. Pensé que iban a derrogarme. Aunque creo que solo los interesaba en mi pescado. ¿Y dónde estaban esos monstruos? Justo por el puente. Bajando hacia el lago. De tal vez me digo que no pasaría... Que no me pescara yo solo tan lejos. Pero no puedo evitarlo. Allí es donde capturo a los goblins. Lo van a matar cuando se entere de que... Hecha de perder la pesca de hoy. Y todo por esos estúpidos monstruos. No os preocupáis. Nos encargaremos de esos monstruos chorizos. Y les esperamos nuestra pesca. A ver si es cierto. Bueno, teoréticamente estos cuantos están listos para nuestros casos. Vamos a ver si es cierto. Llegarse. ¡Has más creative! ¡No lloró la lengua! ¡Heb 스테라! ¡No es buen caprichoso! Es un cuantito! ¡No! ¡No! ¡No casi! ¡No! ¡No! ¡Sue. ¡Sí! Creo que esos cuates van a poder hacer un buen trabajo, nos dice bien, vale, vamos a vender algunas cosas, unas escritas, a darle el pescado al pobre niño que se espantó, que vale vale mucho a ver quién se lastimó, alguien terminó de su madre, creo que Romina aquí esto tan raro traigo, Fernanda, Romina, Valera a dónde fue el niñito, a dónde fue ese niñito no lo veo tómenosla con un palo ¿qué es esto? una ardilla ¿quieres comer? ay, me lo he tratado de comer eres un monstruo, comelón, no, no me hagas así, eres un monstruo comelón, eres un monstruo comelón, eres un monstruo comelón, sí, monstruo comelón es becón, eso, ahí me hagas así, con un monstruo comelón, no, no, no... Están ricas los Félix De Atín A mí también me gustan Me gustan tanto los gatos A mí me gustó su comida Ok Estamos llegando a un amiguito del pescado Voy a estar aquí Este es aquí A ver A ver Me gustan ese amiguito Encantado, groseros, extranjero Soy Gaspar, el vendedor de pescado ¿Qué puedo hacer por vos este día? Está bonito Vendedor de pescado Esto no parece una pescadería Es porque no lo es, amigo Es en mi casa Y puede que sea un verdadero Vendedor de pescado Eso no quiere decir Que vaya por ahí Logrando como un vendedor callejero Comercio con grandes cantidades De cabezadura Seca Y con tallas sin de raspa Y todo eso lo guardo en mi almacén Que está por debajo de la villa ¿Que la seca? La trucha cabezadura Es un pescado algo raro Que solo se encuentra en los lagos de las 10 ciudades Sus raspas se utilizan Para confesionar varios tallas ¿Debeis sacaros un buen dineral vendiendo pescado? Eh, una forma de vida honesta Pero me imagino que mis beneficios provienen del comercio De hecho, tengo una importante transacción en marcha mientras hablamos ¿Qué transacción? Las tiendas de alimentación de la aldea Se están quedando sin existencias Seriamente El capatazo de mi almacén Churin Dice que Puede que no nos quede suficiente comida para pasar el invierno el que viene He acordado un intercambio con el viejo Galloway En Caer de Innaval Que hará que mantengan los butchies llenos hasta el año que viene La caravana debería llegar uno de estos días Os deseo lo mejor, adiós Pensé que estaba el chaval del pescado, pero no lo estaba Bueno, lo que quería descubrir realmente Es que tan efectivos son mis personajes para la matadura Ah Ah, ah, aquí está ¿Dónde estoy? Algún día creceré para poder irme de aventuras No, no se que le hice el muchachito Pero no importa Bueno Hasta aquí vamos a llegar hoy chicos Nada más quería Empezar este juego para ustedes Y Pues lo vamos a llevar a su miguelo más alto ahorita Voy a hacer todos los quests Que pueda Y Nos vemos en el Próximo Juego Esto lo vamos a llamar Ice Wind Spar Y Y Vamos a salir del juego Salir del juego Y salir del juego Les agradezco su tiempo Nos vemos en la próxima canción Y No estoy encuadrado Estoy En verdad estoy Muy acalbrado Y nada más me quité la camisa Bye Bye